Buenos días. Mirad cuáles son las indicaciones de cirugía en un mioma. Pues hay varias indicaciones, entre ellas el crecimiento rápido, que el mioma entre una revisión y otra haya crecido muy rápidamente. Otra de las indicaciones es que produzca dolor, un dolor recurrente y cada vez de más intensidad, o un sangrado también muy abundante. Otra de ellas es que el mioma produzca compresión sobre los órganos vecinos, por ejemplo alteraciones renales o alteraciones en la defecación o en la orina. Y otra de ellas es que estemos buscando embarazo y no se dé el embarazo y sospechemos que el mioma es una de las causas. Espero haberos ayudado. Un besito enorme pasar. Muy buen día.